Música Hey, muy buenas a todos compañeros, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, a un nuevo vídeo de Geometry Dash Y si, hoy toca vídeo de información Además, una información que seguro que a todos os hace un montón de ilusión saberla, vale? Puede que la hayáis visto ya en unos vídeos, pero os aseguro que hay cosas que nadie lo ha dicho todavía Así que, bueno, vamos a empezar ya Y bueno, lo primero es que como podéis observar en esta imagen Han metido nuevas texturas, vale? Podéis observar nuevas matas en la zona verde y en la zona rosa Que están encima ahí como si fueran hierbas, vale? También han metido la zona esa verde y rosa Ahora podremos crear niveles así, al estilo, como si hubiera hierba Y otra cosa que también debo decir Es que, como podéis observar, se confirma que Geometry Dash no está basado en el Impossible Game Sino que finalmente está basado en Mario Bros Como podéis ver aquí con la seta, vale? Ahí en el icono este de la seta que está encima de la zona rosa Por lo que se desmienten todas las cosas diciendo que si era una copia de Impossible Game Nada, por fin se confirma que está basado en Mario Bros Otra cosa que tengo que decir Van a añadir nuevos niveles, unos niveles bastante guapos por lo que he podido observar Que bueno, ya los iremos viendo poco a poco Así que eso sí tendremos que esperar Otra cosa que se rumorea por ahí Yo esto no sé si es cierto, vale? Yo lo voy a decir porque lo he oído Es que daría la posibilidad de crear nuestros propios iconos Para jugar personalizados Ya que como nos gusta tanto ir siempre personalizados Nos darían esa oportunidad Yo ya repito que vale, no sé si es cierto No sé si es correcto esa información o no Pero bueno, yo lo digo porque es lo que he oído Y bueno, vamos a pasar ya de imagen, vale? Porque ya de esta no le podemos sacar más jugo Y pasaríamos a esta que tenemos aquí Vale, como podéis observar Tiene unos dragones Es un tanto extraño, vale? Y pone The invasion has begun La invasión es a punto de comenzar ¿Qué significa esto? Pues que van a meter una actualización del copón No lo sé También una cosa que se rumorea Es que van a meter nuevas estadísticas Para que los otros jugadores vean las de los otros Es decir, estadísticas y tasas De cada jugador visibles Es decir, por ejemplo Si yo me hago 2000 niveles auto Tendré 2000 monedas Y estaré en lo más alto del top Eso es posible Es totalmente legal Pero hombre, molesta un poco, vale? Y por eso la gente se está molestando un poco Porque hay gente que le cuesta más subir Pero de medias tienen monedas más altas Con esto ¿Qué vamos a hacer? Pues ver quién hace autos Quién hace mierdas de estas, vale? Y pues nada Si queréis flamearle Lo que queráis Como podéis observar Van a meter formas de dragón Esto no sé por qué es Pero tiene formas de dragón Por lo que hay algo nuevo en el juego No sé si se podrá subir por encima de ellos Y cuando los toques te morirás Si puede que se muevan Sería una bestialidad que se movieran los dragones Estaría muy muy burrado y muy guapo Eso yo no lo sé No tengo el poder para decirlo Y bueno chicos Vamos a pasar a la tercera imagen Que esto es lo que nadie ha visto hasta ahora Y como podéis comprobar Hay dos portales Geometridas Y atención Mirad las dos flechas, vale? Una es de cada forma, vale? No es la flecha normal La flecha que tenemos hasta ahora Es la parte de atrás Lo que... La parte de atrás El cuadradito de atrás De un color Y la flecha Lo que es el triángulo De otro entero Como podéis observar Aquí han metido Nuevos modelos de flecha Que esto es lo que nos gusta a nosotros Ir perlos jornalizados A nuestro gusto Como podéis observar Está en el triángulo rodeado Y en el centro negro Y después lo atrás negro En el verde Y en el lado del naranja Tenemos el naranja En medio del azul Y después el naranja La verdad es que está muy guapo Echábamos ya de menos esto Yo creo que está muy bien Esta foto la subió Hace un día Robtop Por eso nadie ha hecho Un vídeo todavía de esto Y lo que me ha sorprendido Totalmente Es la moneda azul ¿Qué es la moneda azul? Pues yo la verdad Creo que es una moneda Que... Podríamos poner En los niveles online Casi como si fueran Las del normal Pero en online No lo sé Pero es que se me hace muy raro Ver una moneda azul Porque ya los niveles normales Ya tienen la amarilla Y solo me cabe pensar Esa opción Estaría muy currado Y sería una bestialidad Que en los niveles online También se pudieran poner monedas Y aunque fuera otro contador Aparte El de las monedas normales Que tuviéramos un contador De monedas De pasadizos De niveles online Estaría muy muy bien Y bueno chicos Con esto Ha terminado el vídeo de hoy Quería informaros De todo lo que van a sacar En la 2.0 Creo que lo he hecho Espero que os haya gustado Un montonazo Si ha sido así Darle al like Y suscribiros Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego compañeros ¡Suscríbete al canal!